Sonsonate, escucha Radio Sonsonix, 92.5, música suave, animación de primera, noticias cada hora, lo que necesitas para hacerte sentir en la ciudad de Los Cocos. Todo el movimiento de Sonsonate al alcance de Sonsonix 92.5, con redes sociales y transmisión en línea que nos acercan más a la comunidad. Sonsonix, 92.5 en Sonsonate, estación de Grupo Radial Megavisión.